Para terminar con respecto a lo que es las leyes y la norma, es importante considerar la norma G-050 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Ahora bien, prevencionista. Como le digo, pues hace 10, 15 años atrás no se hablaba pues nada de seguridad, no había en una obra un prevencionista. Prácticamente no sabíamos todos los riesgos, los peligros que existen en una obra. Hoy en día se exige que cada obra, toda obra debe tener un prevencionista. Podría ser, ya les mencioné, podría ser un ingeniero en seguridad, podría ser una persona que tenga conocimientos, capacitación, una certificación con respecto a lo que es seguridad. Ya, entonces, lo dice bien claro, ¿no? El prevencionista, persona con conocimientos y experiencia en prevención de riesgos laborales. Es una persona entrenada, ¿no? Capacitada para poder identificar fácilmente cuáles son los riesgos. Automáticamente la persona ya detecta dónde está el riesgo, el peligro, ¿no? En cambio, un trabajador, pues de repente, por el mismo hecho de que se concentra en hacer su trabajo, no toma en cuenta, ¿no? Si lo sabe, de repente se olvida también, ¿no? Entonces, en cambio, el prevencionista es constante, ¿no? En obra. Tiene que estar haciendo la inspección, los controles en cada zona de trabajo de cada trabajador. Para identificar en qué situación está trabajando el trabajador. De repente se sacó el casco, está para advertirle, ponte el casco, donde está tu guantes, tus lentes, etcétera. Tu herramienta, cualquier, advertirle, ¿no? Exigirle. Entonces, esa es la función del prevencionista, ¿no? Y también, ya le mencioné, esta persona tiene que estar capacitada para dar las charlas a los trabajadores. Todo lo referente a lo que es la seguridad y también motivarlos, ¿no? Motivarlos. Necesitan motivación. También tienen que conocer un poco de lo que es psicología, ¿no? Porque, digamos, en una obra grande, pues, todas las personas no piensan igual. Tienen diferentes pensamientos ahí, de todo, personas de todo nivel. Entonces, lógicamente, tiene que saber interactuar con ellos, saberlo convencer, ¿no? Para que cumplan todo lo referente a lo que es la seguridad. Bien. En este caso, existe jefe de prevención de riesgos, ¿no? El jefe es una persona que tiene estudios, ¿no? Diplomado, digamos, con respecto a lo que es esta prevención de riesgos. También podría tener una maestría. Es a nivel universitario, ¿no? Ustedes lo saben bien. Tiene que tener experiencia, ¿no? Experiencia. Ustedes saben que las maestrías, los diplomados, lo dan las universidades, ¿no? En este caso, lo dan, en este caso, está la Universidad de Ingeniería, la Universidad Ricardo Palma, y otras universidades, ¿no? Que dan ese tipo de capacitación para otorgar lo que es la maestría y el diplomado, ¿no? Esa es la persona. Bien, después viene lo que es el supervisor de prevención de riesgo. También es un prevencionista con experiencia acreditada no menor de dos años en obras de construcción. Quien asistirá al personal de obra en la correcta implementación de los medios preventivos propuestos, ¿no? Estos señores, el supervisor prácticamente se forma en los institutos, ¿no? Llámese SENCICO y otras instituciones, ¿no? Son aquellas personas que han trabajado en construcción ya. De repente tienen una especialización en lo que es encofrado, encofrador, podría ser un albañil, podría ser un electricista, etc. Entonces, estas personas han visto este campo, ¿no? De lo que es el campo de prevencionista. Y prácticamente...